Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que barrar contigo hoy Vi que tu mirada estaba llamándome Me estreme el camino que yo voy Tú, tú eres el hermano y yo soy la meta Me voy a sin cada uno de manto, gran Solo con pesarnos ya saliré fuso Ya, ya me he te gozado más de ronó más Todo me he cerrado más viendo más Desde que romano sigo un apuro Despacito, quiero resumarte mucho despacito Deja que diriga cosas al oído Para que te quedes todas conmigo Quiero te ganar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quieres en el uso de mi boca Tu cigarro favorito Déjame si me pasa, tu sonate en peligro Hasta por lo que tú has escrito Yo que vides tu perrito Despacito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!